Amigo y Jesús, llérenos con tu presencia Rey mío, sire la luz que la va en serio Vivo en Jesús, mi Dios, quiero servirte Pues en tu viña yo quiero ir a bajar Y obra milagros por tu santo evangelio Por todo el mundo yo quiero predicar Y obra milagros por tu santo evangelio Por todo el mundo yo quiero predicar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estás Y presentarite mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Y presentarite mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, yo quiero estar Aleluya Gracias, Dios Gracias, Dios Te adoramos, Señor Digo en Jesús, mi Dios, quiero servirte Pues en tu viña yo quiero ir a bajar Y obra milagros por tu santo evangelio Por todo el mundo yo quiero predicar Y obra milagros por tu santo evangelio Por todo el mundo yo quiero predicar Al terminar, Señor, mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estás Y presentarite mi obra limpia y pura Y coronado, Señor, mi vida aquí Y coronado, Señor, yo quiero estar Y en tu viña yo quiero estar Y en tu viña y pura Mi iglesia van a bajar Y en tu viña van a bajar Y en tu viña van a bajar Y la viña van a bajar Aleluya